Los videojuegos hacen parte ya de la sociedad, sobre todo de los que son los jóvenes. Es un hobby que es cada vez más grande, los pelados se vierten, se entretienen. En este momento tenemos dos consolas, que son el de Xbox 360 y el Playstation 3. También manejamos los que son juegos online en los PCs, en los computadores. Pues básicamente los juegos online en los computadores juegan dos. Uno que es un First Person Shooter, que es de PC, se llama Operación 7. Y el otro se llama World of Warcraft. World of Warcraft, más o menos un año y medio. Es un juego de rol en donde vos creas un avatar, un personaje, vos lo caracterizas a tu gusto, le pones un peinado, un rostro, lo vas armando y lo vas desarrollando a medida que le incrementas las habilidades, conseguís armas, armaduras. Entonces uno va como, pues uno mata a los otros y así uno va ganando y armándose mejor. Uno habla más con los amigos y en cambio en el juego así, pese a que no sea online, pues no me gusta. Sí, hay desde los que vienen cuando uno abre y los saca uno cuando ya cierra, hasta los que juegan un rato, se engoman, se cansan, se van, vuelven a la semana o vuelven al otro día, hay de todo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pausa. Chau. Chau. Chau.